Con más en esta tarde y es que el nuevo año 2015 y muchas mujeres quizás quieran preparar su organismo para la fecundación. Llevar una vida en el vientre constituye una gran exigencia para el organismo, así que si tienes la oportunidad de planificar tu embarazo antes de concebir, hay varios consejos que pueden ayudarnos a tener un organismo óptimo para emprender esta hermosa etapa. En la siguiente nota te vamos a presentar varios tips para preparar tu organismo para la llegada de un bebé. Tomar la decisión de quedar embarazada conlleva una serie de ajustes en tu vida y hábitos. Una vez que junto a tu pareja han decidido convertirse en padres, conviene considerar en primer lugar la manera adecuada de interrumpir el tratamiento anticonceptivo si lo usas. Deberías dejar con tres meses de anticipación para estabilizar tus periodos, mientras tanto conviene usar un método de barrera, es decir que no aporte químicos a tu cuerpo. Dejar de fumar o ingerir licor si lo haces. Dentro de lo posible ordena los aspectos que te inquietan para poder gozar de cierta paz durante la gestación. Acude a un médico para la revisión general, él posiblemente te ordenará una serie de exámenes para percatarse de que tu estado sea óptimo. Pide a tu pareja que se involucre en todo el proceso. Y mantén hábitos alimenticios saludables. La soya, que pueden ayudar muchísimo en un proceso de fertilidad. Asimismo, otros alimentos antioxidantes y que favorecen la fertilidad son aquellos que tienen vitamina E, como nueces, almendras, maní, pistachos, aguacate, que también se deberían consumir regularmente para apoyar la fertilidad. Dentro de algunos procesos de fertilización, los médicos suelen enviar, por ejemplo, a la ingesta de vitamina E, pero la vitamina E también la tenemos en los alimentos o hemos visto que con frecuencia se manda ácido fólico. Todo lo que son hojas verdes, como por ejemplo col, también la lechuga, las espinacas, todo lo que son hojas verdes tienen una alta cantidad de ácido fólico. Recuerda que la maternidad es una de las mayores decisiones de tu vida. Tener la oportunidad de planificar y mantener control durante el proceso será contribuir a la salud del bebé y la tuya.